Mila, 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 mola Mila, 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 mola Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luterito mañanero ilumina mi sendero El luterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando mi burrito Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki, toki-tuki-tuki, toki-tuki-tukita Date prisa mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Date prisa mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luterito mañanero ilumina mi sendero El luterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Date prisa mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Date prisa mi burrito, vamos a ver a Jesús Date prisa mi burrito, vamos a ver a Jesús, date prisa mi burrito, vamos a ver a Jesús. Podéis encontrar todas las canciones de Milamola en las siguientes plataformas.